Un gran éxito se viene desarrollando el programa de vacaciones útiles 2023 que involucra a gran número de niños y adolescentes de las diferentes instituciones educativas e hijos de los miembros de la Junta de Sinales, promovidas por la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría de Chiclín. El técnico PNP Javier Ríos nos informa al respecto. Bueno, lo que yo investigué es que la Seguridad Ciudadana no solo trata de la policía, sino viene también con los vecinos, ya que pueden ayudar a controlar el problema. Y si ya hace eso se le va de las manos, llamar ya a fuerzas mayores para que puedan contener el problema. Igual, me gustó tu información. Un gusto. Un gusto. Gracias. El objetivo de estos talleres es conllevar a los participantes a los valores éticos, sociales, basados en una conciencia y una cultura de paz, nos refirió el técnico Javier Ríos. Su calidad de vida. Vaya, lo sabía. Y ahora yo quisiera preguntarte algo. Si sabes, ¿cuáles son los objetivos de la Seguridad Ciudadana? Claro, los objetivos es ejecutar, servir y proteger a los que no saben mucho de la seguridad ciudadana. Sí, de hecho, la Policía Nacional, a través de las secciones de Policía Comunitaria, tiene los programas preventivos, entre ellos lo que es el Club de Menores Amigos de la Policía, donde se trabaja en las vacaciones útiles, enero, febrero, diferentes talleres. Este año hemos tenido la oportunidad de poder implementar los talleres de natación, oratoria, barbería, maquillaje y artes plásticas. Entonces, en esta oportunidad ha habido un ensayo, una práctica vivencial, lo que es disertación, ¿no?, de laboratoria, en el que los chicos han podido ya poder exponer y hablar frente a público real, ¿no?, y haciendo uso de los micrófonos. Entonces, hemos visto el avance de este mes que vienen ya haciendo los muchachos y esperemos que sigan mejorando porque todavía nos queda todo el mes de febrero. El objetivo de estos talleres es conllevar a los participantes a los valores éticos, sociales, basados en una conciencia y una cultura de paz. De hecho, hemos conversado con las personas idóneas, ¿no?, y que no solamente de repente que tengan la experiencia o que sean profesionales, sino que han tenido la predisposición de apoyar, ¿no?, a la policía en poder dar estos talleres, porque tienen que saber que estos profesionales los están haciendo de una manera gratuita, ¿no?, no hay ningún costo, ellos, ellos están poniendo todo de su parte de forma gratuita para apoyar a poder brindar esos conocimientos a los niños y adolescentes de acá de la jurisdicción de Chiquín. ¿Qué otras actividades tienen planificado realizar la Oficina de Participación Ciudadana? Bueno, ahorita estamos enfocados en lo que es el club de menores hasta que se termine, que es el 28 de febrero, y durante todo el año vamos a seguir trabajando, como ya lo venimos haciendo con la Junta de Vecinales, la Ronda siempre, siempre coordinando también ya con la municipalidad, con Serenazgo. Una vez que empiecen ya las clases, ¿no?, el año escolar, ya se tiene que implementar nuevamente lo que son las VAPES y lo que son las Patrullas Juveniles, ¿no? Entonces, lo que invitamos es a la población a participar de estos programas, ¿no?, que son lo muy importante, la Junta de Vecinales, los VAPES cuando ya empiezan las clases, y permitir que sus hijos participen en estos programas, ¿no?, de acá se viene la Patrulla Juveniles durante el año escolar y sería muy importante que participen, que nos permitan participar a sus niños, que ahí vamos a estar dispuestos a trabajar con ellos. El Teniente PNP, Mabel Goñe, nos comentó que el programa abarca actividades recreativas, sociales, culturales y deportivas que se vienen realizando en diferentes instalaciones en la jurisdicción de Chiclín. Muchas gracias, les saluda el Teniente Goñe Carlos Mabel David, soy comisario de la jurisdicción de Chiclín. Bueno, desde el inicio del año nos hemos comprometido conjuntamente con mis colegas y compañeros para realizar una gestión abocada a los jóvenes de este centro poblado. Iniciamos hace un mes, al inicio de la semana de enero, con muchas actividades, programas enfocados a clubes menores. Hemos programado y coordinado y estamos ejecutando actividades como barbería, natación, oratoria, artes plásticas y maquillaje. Contamos con una cantidad de 120 niños desde los 5 hasta los 17 años de edad en estos distintos talleres y hemos tenido esa aceptación por parte de los padres quienes se han interesado desde el primer día. Y como se puede observar, hoy en día se ve bastante participación de los niños. Ellos en cada hora que les toca están formando o se encuentran afuera de las instalaciones insistiendo y exigiendo a la policía que ya se empiece las actividades. Y me siento satisfecho porque eso es lo que uno desea. Y esta es una actividad, esta es parte de una gestión de la comisaría de Chiclín porque permite tal vez o buscar la forma de mejorar a los jóvenes de hoy. Estamos en una sociedad o estamos en unos tiempos donde hay factores que influyen bastante en los niños, tanto en las adiciones, en distracciones, en las redes sociales y hasta en drogadiciones, que es parte de una de las adiciones que existe acá en el centro de Colón. Entonces, de esta manera, creando estos talleres, estamos buscando la forma de evitar que los niños caigan en eso. Y la verdad, no sé, me siento a gusto, estoy muy infeliz de que de esa aceptación y nosotros estamos convencidos de que es la única forma de cambiar a una sociedad, mejorando a los niños desde pequeños y quizás buscando una forma de ya de tener mentalizado qué es lo que quieren hacer más adelante o mejorando en su aspecto educativo. Esa es la única forma que tal vez tenemos que mejorar la seguridad ciudadana y evitar otros tipos de problemas que existen en la sociedad. Los quehaceres del hogar. Luego de almorzar, dibujé, escribí y leí. Y escribí en uno de los cuentos que estoy haciendo. Es algo de... que me gusta ir junto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!